Es una de las imágenes más emblemáticas del siglo XX. Un ciudadano anónimo hace frente a los tanques en la plaza de Tiananmen, en Pekín, durante las protestas estudiantiles a favor de la democracia en el país. Han pasado 30 años de aquel momento, prácticamente silenciado en China y convertido en Occidente en uno de los episodios más representativos de la lucha por la libertad y los derechos humanos. Queremos rendir homenaje tanto a aquel ciudadano como a la nueva resistencia que existe en China, recuerdan los creadores de esta obra en París. Los periodistas, los abogados, los activistas feministas, los sindicalistas, los estudiantes y todos aquellos que, a pesar de vivir en una sociedad mucho más controlada y represiva que la de hace 30 años, siguen manteniendo vivo el espíritu de Tiananmen. Coincidiendo con el 30 aniversario de la matanza de Tiananmen, la Unión Europea pedía este martes la puesta de libertad de todos los activistas que aún permanecen presos por su participación en las protestas. Fueron tres semanas de movimiento que concluyeron con una sangrienta intervención militar en la famosa Plaza Pekinesa. Aún hoy se desconoce el número total de víctimas mortales, si bien muchas fuentes hablan de al menos mil fallecidos a manos de los soldados del Ejército Popular de Liberación.